Hola desde el campichuelo, hoy os vamos a contar cómo hemos plantado las patatas y cómo las vamos a cuidar este año. Entonces mirad, aquí se ve aquí que hay un huequito, se ve este año no hemos movido la tierra ni nada, simplemente metimos bien de estiércol y luego le pusimos una capa de paja, más o menos la capa de paja se la pusimos como así de gorda. Y de momento por las patatas, mirad, tienen muy buena pinta. Tampoco hay muchas, pero con estas patatas que hay aquí, da para comer patatas dos personas durante todo el año. Y no hay tanto, será de ahí a ahí habrá como dos metros o por ahí, lo mismo ni llega. Y hacia allá, hacia allá, hacia allá, pues habrá diez metros o algo así. Pues eso es lo que hay. Bueno, el tema es que cuando plantamos las patatas así, las patatas luego tiran muy para arriba y se ponen muy débiles. Entonces normalmente cuando se ponen en tierra, lo que hacen es aporcarlas, que es echarle tierra así más tierra encima. Entonces se queda más sujeta y además las patatas pues se hacen mejor ahí debajo de la tierra. Bueno, pues entonces nosotros, el problema que podemos tener ahora, porque vi algún año, que aquí en la paja, de tanto regar y demás, a veces la patata salía por ahí, salía hacia la superficie y si le da el sol pues se secaba. Entonces lo que estamos haciendo es aporcar, pero con paja. Ahora, vamos metiéndole paja hacia arriba, entonces se queda toda la mata. Mirad todo esto que hemos subido, pues como un palmo, la paja está un poquito ahora así más suelta, pero ahora después regaremos y esto se va aplastando así poquito a poco. Y así las matas se quedan más sujetas, que si no con un poco de viento o algo así, en cuanto crecen un poquito, enseguida se tronchan. Y eso ha sido lo que hemos hecho este año para evitar también una planta, que no sé si la conocéis, que ahora claro no está, porque al hacerlo así con paja, este año no nos ha salido esa planta, que normalmente está en el estiércol. Y es una planta que se llama cuscuta y es un hilo así largo, un hilito largo, amarillo, que se va enredando en toda la patata, sobre todo le encanta la patata, porque se pone en otras plantas, pero sobre todo le encanta la patata y el cenizo. No sé por qué, normalmente donde hay cenizo, al lado está la cuscuta y desde el cenizo la cuscuta se iba a la patata. Y este año, pues haciéndolo así con paja, de momento no hay ni una cuscuta por ahí, así que todo va bien. Bueno, pues entonces vamos a aportar todo esto con paja y luego le meteremos un riego y ya pues nada, tranquilamente a que florezca, seguir regando y a ver si tiran este año bien, que de momento están perfectas. Bueno, pues eso es todo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!